Ya, let go. Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Y la radio está encendida, tremenda nota, Y ella no se mezcla en la roca La chica superpoderosa, tú estás bellota Y por mi madre, que se te nota mami, tú estás 30.000 vistas, Loli y Tucci Tus novios no valen ni la cuchi Se parece, le presentamos a mi doña Usi Pa' que se relaje el flow y a Cusi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale Tú dale lento, tú dale lento Cómo me doy después, tú vives el momento Vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te reto que apague la luz Y te quito lo que yo te puse Yo quiero lo mismo de tú Yo quiero lo mismo de tú Mano arriba las mujeres solteras ¿Dónde están las mujeres solteras? Quiero ver las mujeres solteras Una güey a las mujeres solteras Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba, toda la gente blanquea azul Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, toda la gente blanquea azul Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, toda la gente que sea crema Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, toda la gente que sea crema Yo quiero ver quién va a ganar lo de la alianza que se ponga a perrear Yo quiero ver quién va a ganar lo de la U que se ponga a perrear Yo quiero ver quién va a ganar lo de la U que se ponga a perrear Y yo digo cuántas mujeres vinieron solteras Son las mujeres solteras ¿Dónde están las mujeres solteras? Yo quiero ver las mujeres solteras Es una güey a las mujeres solteras Yo le estoy metiendo a los forajas a los malandros Es que el coso danza y la gente vacilando Y por lo tanto cuando yo canto brincando con la mano arriba Los que son de comando brincando con la mano arriba Va pa 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 adentro, va pa pa afuera, va pa 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 adentro, va pa pa afuera Dale acelera brincando con la mano arriba los que son de la trinchera Brincando con la mano arriba los que son de la trinchera Yo quiero ver quién va a ganar lo de la alianza que se ponga a perrear Que se ponga a perrear, que se ponga a perrear ¡Gracias! Espero que así Silenör Gracias.